Bienvenidos queridos educandos a un nuevo espacio curricular de biología humana de un décimo grado en donde abordaremos la temática anatomía del corazón en la salud humana. Les saluda nuevamente licenciado Luz Oturcio, bienvenidos. Como expectativa de logro tenemos, comprende la estructura externa e interna del corazón y sus funciones. Conocimientos previos, antes de empezar con nuestro vídeo, tengo dos preguntas, las cuales abordaremos a continuación. Número 1, ¿qué es el corazón? Algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que es el corazón? Perfecto, es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Asimismo, ustedes pueden observar detalladamente cada uno de sus respectivos puños. Este mismo está compuesto de un tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. Tal y como podemos observar en nuestra imagen, el comportamiento de un corazón al momento de bombear. Como anteriormente estábamos hablando, ¿de qué tamaño es? Bueno, puño. El tamaño del corazón normal en cada persona es aproximadamente como el tamaño de su puño o de nuestro puño. Entonces, esto nos lleva al siguiente análisis o conclusión. Que depende de cada persona a cerrar su propio puño, es el tamaño de su corazón. Entonces, podríamos decir que el tamaño del corazón de cada persona es proporcional a la misma. Nuestro contenido que vamos a abordar en nuestro video. Número 1, ¿qué hace el corazón? El corazón, ¿qué hace? Es una bomba que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada latido, este mismo envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. Y desde allí, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde este mismo se vuelve a cargar de oxígeno. Dando como resultado un ciclo, repitiendo una y otra vez cada uno de los puntos anteriores. ¿Qué hace el sistema circulatorio? El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos, que transportan sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. En este espacio me gustaría que hiciéramos una pausa y reflexionáramos un poco sobre dos conceptos muy importantes, los cuales tenemos que tener muy en cuenta. Los cuales son, ¿qué son venas y arterias? ¿Será lo mismo? ¿O tendrán algo entre, común entre cada uno de ellos? Pensemos. Tiempo. Perfecto. Excelente cada una de sus participaciones. Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. En este caso, quise enfocarme con respecto a las arterias, para que pudiéramos ver la ubicación en el sistema circulatorio. Yo lo identifique con un color rojo, en el cual nosotros podemos ver en nuestro dibujo al lado derecho, dónde están ubicados cada una de ellas. Y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón. Si ustedes ven la ubicación, el color de las venas, color azul. El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y este mismo, algo muy importante, elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. El corazón consta de cuatro cavidades, dos en la parte superior y otras dos en la parte inferior. Las aurículas están separadas de los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. Tomando en cuenta lo siguiente. Número uno, la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y número dos, la válvula mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Al resto de las otras dos válvulas cardíacas, separan los ventrículos de los dos grandes vasos sanguíneos, que transportan la sangre que sale del corazón. Como número uno, tenemos como ejemplo la válvula pulmonar, que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que se encarga de transportar la sangre a los pulmones. Y la válvula aorta se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que se encarga de transportar la sangre al cuerpo. ¿Cuáles son las partes del sistema circulatorio? Existen dos recorridos que parten del corazón. Número uno, circulación pulmonar. La circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones, y viceversa. La circulación sistémica transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y luego la lleva de regreso al corazón. Siguiente, ¿cómo late el corazón? ¿Cómo late el corazón? El nódulo sinusal es algo que está controlado por un sistema de señales eléctricas del corazón. El nódulo sinusal es una pequeña área de tejido en la pared de la aurícula derecha. Envía una señal eléctrica que indica el músculo cardíaco que se empieza a contraer o asimismo bombear. Este nódulo se considera como un marcapaso natural del corazón, porque establece la frecuencia cardíaca y hace que el resto del corazón se contraiga a este ritmo. Estos pulsos eléctricos hacen que las aurículas se contraigan primero, y luego se desplazan hacia abajo hasta llegar al nódulo auriculo ventricular, que actúa como una especie de repetidor. Desde ahí nuevamente la señal eléctrica pasa a los ventrículos, derecho e izquierdo, haciendo que se contraigan de un lado hacia el otro. Un latido cardíaco completo consta de dos fases. Número uno, sístole. Cuando hablamos de sístole hablamos de una contracción del corazón con el objetivo de expulsar la sangre. La diástole es cuando hablamos que el corazón se relaja para recibir la sangre. Poco oxigenada. ¿Cómo puedo mantener sano el corazón? ¿O cómo podemos mantener sano nuestro corazón? Es una pregunta que nos puede llamar mucho la reflexión. Número uno, existen diferentes formas, ¿verdad? Para poder mantener sano nuestro corazón o nuestra salud. En los cuales yo quise delimitar en algunos de los puntos importantes. Tomando en cuenta los puntos médicos. Número uno, programar y asistir a sus revisiones médicas con regularidad. Siempre tener un chequeo constante. Llevar o lleve una dieta nutritiva. Alcanza y mantén un peso saludable. Si fumas, deja de fumar. Haz mucho ejercicio físico. Informa a tu médico sobre cualquier antecedente familiar de problemas relacionados con el corazón. Para evitar que no sea una bomba de tiempo. Conclusiones. El corazón es uno de los órganos más importantes debido a la función de transporte. El corazón es el motor de nuestro cuerpo. Si lo cuidamos controlando los factores de riesgo. Lograremos reducir un porcentaje muy elevado. La primera causa de muerte en el mundo. La cardiopatía isquémica. En la cual hace referencia a las enfermedades producidas por la falta de aporte de sangre al corazón. Muchos de sus síntomas, cuando hablamos de este tipo de enfermedad, son el dolor en el pecho. En los cuales, comúnmente, terminan en un infarto. Así que, jóvenes, debemos de cuidarnos y mantener una buena salud. Y los respectivos chequeos médicos. Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Y las venas lo transportan desde el cuerpo hasta el corazón. Un dato muy importante. Y por último, el sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células. Y elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. Como actividad de aprendizaje, jóvenes, tenemos la siguiente actividad. Instrucciones. Conteste de forma clara y específica las siguientes preguntas. De todo lo que vimos anteriormente, ustedes van a tomar el contenido. Y van a contestar cada una de las siguientes preguntas que les voy a dejar. Como número uno, ¿qué es el corazón? Lo define con sus propias palabras, tomando en cuenta el contenido visto. Y la siguiente pregunta, número dos. ¿Cómo se llama el período en el cual el corazón se relaja tras una contracción? Número tres, ¿cómo se llaman las dos cavidades superiores del corazón? Y por último, ¿por medio de qué vaso sanguíneo la sangre es transportada desde los órganos hacia el corazón? La respectiva bibliografía en la cual obtuvimos cada uno de los contenidos. Muchas gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por su atención. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones.